Actualmente, el influencer está recluido en el Centro Penitenciario y Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido como el Penal de Barrientos, donde sus abogados buscan cambiar los cargos por lesiones, para tan solo recibir de 2 a 5 años de cárcel. En este proceso, Fofo expresó entre lágrimas ante las autoridades en la audiencia estar arrepentido y tener miedo al estar recluido. Es que Fofo se encuentra privado de su libertad desde el pasado 5 de abril. El influencer fue localizado y detenido por las autoridades después de una denuncia por parte de una mujer señalada como Edith, al ser golpeada y agredida de manera violenta. Durante la audiencia, el día de ayer, Fofo se expresó entre lágrimas al asegurar que teme por su vida y que ya recibió una gran golpiza dentro del penal. ¡Temo por mi vida! ¡Mi cabeza tiene precio! ¡No quiero morir en la cárcel! ¡Si quieren, me hinco aquí y dejo que me paten todas las mujeres presentes! Comentó Fofo. Sin embargo, el influencer no se le otorgó la libertad condicional. Tan solo se le asignó más seguridad hasta su segunda audiencia en mayo. Fofo podría pasar hasta 40 años en la cárcel, a diferencia de los dos a 5 años que esperaba recibir a un inicio. Y es que el influencer está enfrentando las consecuencias de sus actos de aquel 22 de febrero, donde de manera deliberada decidió agredir a una mujer durante un altercado automovilístico. Edith asegura que ella estaba buscando una solución de forma tranquila ante un percance que ocurrió con el espejo de Rodolfo, al estar ambos dentro de un estacionamiento. Sin embargo, la mujer recibió una golpiza y amenazas por parte de Fofo, quien ahora paga las consecuencias. ¿Tú qué opinas? ¡Hasta aquí la nota! No olviden dejarnos sus comentarios. Express Noticias, tu canal.